Más me llévame a los campos, con la luz de la mañana, a ver abriste las flores, mientras... De ser especial, de sentirte elegida. Esta es la historia de mi primer éxtasis. Que vengan todos para matarla. ¡No, para matarla, no! Y vamos a salir también nosotras. ¡No! Y que pague la que pisotea su decencia. ¡No! Que pague lo que debe. ¡Que pague lo que debe! No es que me incomode la oscuridad, no. Es miedo. Terror. Empezó a lamerme. A domerme. Vivía en la tela de araña que tejía junto a él. Y yo me dejé comer. Mi madre me ha hecho tirana. A mi mamá le encanta descansar en el sofá, con la cabeza apoyada en la mano. No tengo ganitas de naván, tono de presión por aquí, que me ha cogido esta zona. Le duele mucho la pierna. Le duele mucho la pierna más grande por el mío bendito. Y el brazo, oye. El brazo chiquillazo y dolor de que tengo que llorar el brazo. ¡Siempre le duele a él! Oye, dono tan grande, Dios mío, dividido en la cadera. Tomando, tomando, que nunca sabe si le está doliendo de verdad. Es que la culpa es mía. La culpa es mía. La puerta está abierta. Empiezo a caminar. Como las que sufrí yo aquella noche. Enfrentarme a él. Hacerle pasar miedo. Vergüenza. Ira. Por tener, tenemos miedo al miedo mismo. ¿Pero sabéis lo que le digo yo al miedo? ¡Que le den por el culo! ¡Que le den por el culo! El miedo es pésimo, consejero. El odio es el centro del miedo. Al aguanto me videos ahorita desigualdamiento. ¡Aplosato! El odio es el marido es el niño.